Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos con el Intendente Biedma, Pedro Pesati. ¿Cómo estás Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, contento de lo que estamos viendo este domingo acá en Vierna. Recién vengo del autódromo, donde hemos tenido una jornada hermosa, con el turismo de carretera Mouras, con el TC Mouras, el TC Pickup, la Fórmula 3 y la categoría Bora que nos dio una satisfacción enorme, porque uno de los hermanos Ochoa ganó esta categoría y el otro de los hermanos Ochoa salió tercero en el TC Mouras. Así que ha sido un día muy lindo para nosotros. Y bueno, también el triunfo de otro amigo de Mariano Werner, un querido amigo, que nos puso en su auto, visite Viedma, sin costo alguno para la municipalidad, una decisión que él tomó por la amistad que tenemos. Y bueno, hoy volvió a ganar también, había ganado el domingo pasado, volvió a ganar este domingo, así que estamos muy contentos también de esa alegría que él nos dio. Bueno, digamos que hay improntable actividad. En un rato nomás está la Maratón de Estilo, digamos, la ciudad. Está pleno con las actividades al aire libre y para todos los gustos. Sí, bueno, por supuesto. Que se conjuga con esto que estamos viviendo acá en el hipódromo, donde la gente se ha reunido para disfrutar de una tarde en familia, donde no solamente hay competencias turfísticas tradicionales, sino también la posibilidad de hacer otro tipo de actividades. Y bueno, como vos bien decías, hoy tenemos la Maratón de Estilo, que es un clásico del deporte local. Ya están, en este momento están corriendo algunos atletas y se espera que para las seis de la tarde se haga la premiación. Así que bueno, en unos minutos de acá me tengo que ir para allá para poder acompañar también a los organizadores de esta gran Maratón. Bueno, digamos que en los próximos siete días también tendremos otra fiesta, que en este caso la democracia nos convoca a votar y eso siempre es un hecho importante. Bueno, por supuesto. El domingo que viene tenemos elecciones en toda la Argentina y es un hecho siempre significativo para cualquier democracia porque es allí en ese momento donde el pueblo elige a sus representantes y en consecuencia es un acto siempre de una enorme trascendencia. Hablaba con la gobernadora Anavela Carreras el viernes y le planteaba que los candidatos se sienten fortalecidos de alguna manera porque en el tema de la territorialidad, por el caso de Viedma, te has cargado la campaña al hombre y lo has acompañado sin ser candidato. Sí, creo que en una elección la gente vota, en una elección sobre todo como esta por las características que tiene, vota también la gestión de cada lugar. Me parece que los gobiernos se plebiscitan en estos casos, quiera uno o no quiera, o sea, no es una cuestión que está en la voluntad de uno. Y bueno, creo que más allá de la campaña propiamente dicha, creo que lo que uno trata de que se ponga en valor fundamentalmente es el trabajo que venimos haciendo en estos dos años que llevamos al frente del municipio que se van a cumplir al 10 de diciembre, donde hemos tenido que transitar un momento complicadísimo como fue la pandemia y a la par seguir trabajando como en cualquier tiempo normal. Así que bueno, eso tratamos de equilibrarlo, de buscar siempre una síntesis en ese esfuerzo y creo que es lo que en definitiva se va a poner en consideración el próximo domingo. Pedro, precisamente la pandemia marcó parte de la gestión donde hubo que cuadruplicar los esfuerzos en torno a la problemática mundial que impactó también en la ciudad. Pero en ese contexto y en ese marco, digo, ¿estás satisfecho? ¿Cómo estás llevando la gestión adelante? ¿Estás dentro de lo previsto, de lo que se ha podido hacer? ¿Cuál es el panorama con ese sentido de autocrítica que te caracteriza? Porque sabemos que sos muy exigente en ese sentido. Bueno, uno nunca está del todo conforme, ¿no? Siempre a mí me pasa que quiero lograr más cosas de las que venimos logrando. No han sido pocas, sobre todo por el contexto en el que me ha tocado llevar adelante la gestión de gobierno, ¿no? Una pandemia y hacer cosas como si no existiera. Pero bueno, la pandemia existe o existió, sigue existiendo en realidad y condiciona mucho el trabajo. No obstante ello, bueno, hemos podido poner en marcha un montón de cosas que están a la vista de la población y que tienen que ver con lo que nos propusimos durante la etapa que nos llevó al gobierno municipal. Así que, bueno, si vos me preguntabas qué balance hago, bueno, estoy conforme, pero insatisfecho. Creo que hay que hacer muchas cosas más todavía. Y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, ¿no? Trabajar muchísimo por Viedma para darle todo lo que tenemos a nuestra comunidad. Soy viedmense, nací en Viedma. Y mis hijos, mis padres, que descansan en paz allí como mis abuelos. Uno es una consecuencia de ese lugar donde ha nacido, ¿no? Y es lo que a mí me motoriza todos los días a seguir trabajando por esa ciudad que todos soñamos y que todos merecemos. Digamos que la pandemia está atenuada, no es un caso superado. Pero además, las circunstancias que se vienen después del ciclo electoral también no se avizoran tiempos fáciles para el país y mucho menos para las ciudades, ¿no? Bueno, claro, la pandemia no sabemos todavía cuándo va a terminar. Nadie lo sabe. No se sabe, digamos, con exactitud. Sabemos sí que la vacuna o el proceso de vacunación ha sido muy eficaz porque es evidente cómo bajaron los casos a niveles absolutamente muy bajos. No obstante ello, hay que seguir cuidándose, hay que seguir teniendo medidas de prevención frente a esta enfermedad y sobre todo en aquellas ocasiones donde hay espacios cerrados o estamos muy apretados en algún sitio. Hay que seguir usando siempre, por supuesto, el tapabocas en las ocasiones donde esto, por supuesto, lo amerita, sobre todo en espacios cerrados. Pero bueno, y seguir pensando siempre que, bueno, que es una dificultad que tenemos que enfrentar entre todos. Muy difícil, por cierto, a todos nos ha costado muchísimo esto. Hemos perdido hasta personas muy cercanas, seguramente, en muchos casos. En el caso particular mío me ha pasado y he tenido que sufrir la pérdida de seres muy cercanos a mis afectos. Así que, bueno, pero creo yo que tenemos que, como dije recién, ir también retomando una vida de normalidad porque no podemos, o no se puede privar a la población de posibilidades de esparcimiento que necesita tener, ¿no? Y sobre todo de trabajo también. Y hablar del trabajo, porque eso es lo más importante. Así que, bueno, hay que ir equilibrando eso. Creo que en Viedma lo hemos logrado resolver bastante bien. Y eso se ve, digamos, en cómo transitamos todo el tiempo de la pandemia. Hay que recordar siempre que Viedma estuvo casi seis meses sin circulación del virus, producto del esfuerzo que aplicamos para mantener a Viedma cerrada, en un buen sentido de la palabra. Tratábamos de evitar que circularan personas de otros lugares, y si lo hacían, que se acuarentenaran hasta que tuviéramos seguridad de que no iban a producir un contacto. Bueno, después, lamentablemente, tuvimos, el virus terminó ingresando igual, pero ingresó seis meses después que en otras partes de la provincia o del país. Y eso, por supuesto, fue bueno para Viedma, ¿no? Para la población. Y, bueno, y ahora estamos saliendo de este momento tan difícil, ¿no? Y recuperando las actividades. Hoy las actividades de Viedma, todas están funcionando 100%. No hay ninguna actividad comercial, ninguna actividad de servicio, ningún tipo de actividad que no esté funcionando 100%. Gracias, como siempre, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.